¡Hola a todos! Hoy tenemos entre manos una comparativa de película. La historia de dos hermanos que, siendo idénticos por fuera, tienen diversas diferencias en el interior. Estamos hablando del Aquaris X5 versión Android y el Aquaris X5 Cyanogen Edition. Vamos a contarte cuáles son sus diferencias y sus similitudes para que te resulte más fácil elegir entre uno u otro. Todos conocéis de sobra Android, un sistema operativo que está instalado en más de mil millones de dispositivos de todo el mundo. Pero quizás Cyanogen os suene un poquito menos. Cyanogen OS es un sistema operativo que está basado en Android y cuenta con todas las ventajas de Android, incluida la tienda de aplicaciones Play Store y todos los servicios de Google que ya conoces. Solo que, además, tiene un extra, una mayor posibilidad de personalización de tu smartphone. Vamos a conocer un poco más a estos Aquaris X5. Ambos tienen un cuerpo de tan solo 7,5 milímetros de grosor con un marco de aluminio, algo que aporta un bonito diseño al conjunto. Cuentan con pantalla de 5 pulgadas de resolución HD, es decir, 1280 x 720 píxeles. La pantalla ofrece resistencia Dragon Trail frente a caídas y arañazos y cuenta, como en otros modelos de BQ, con la tecnología Quantum Color Plus, que exprime al máximo la gama de colores que estos Aquaris pueden mostrar. Comparte en el color gris antracita, mientras que, si quieres el color oro rosa o el plata, tendrás que decidirte por el X5 Android. El cerebro es, en ambos casos, un procesador Qualcomm Snapdragon 412 de hasta 1,2 GHz. Un procesador que aporta fluidez al equipo tanto en uno como en otro sistema operativo. Los dos cuentan con memoria RAM de 2 GB y 16 GB de almacenamiento interno. Pero en el caso del X5 versión Android nos encontramos con otras dos versiones extra, la de 32 GB con 2 GB de RAM y la de 32 GB con 3 GB de memoria RAM. Como viene siendo habitual en todos los dispositivos de BQ, la batería va a seguirte el ritmo durante todo el día. Ambos cuentan con una batería de 2.900 mAh y no se aprecian diferencias en el rendimiento de esta. Si echamos un vistazo al dispositivo, vemos en la parte de abajo el micro USB OTG junto al altavoz y un micrófono. En el lateral derecho, la ranura para tarjetas micro SD de hasta 32 GB, control de volumen y botón de encendido y apagado. En el otro lateral, la bandeja para insertar dos tarjetas nano SIM 4G y en la parte superior el conector mini jack para los auriculares. En el audio es precisamente donde tenemos una de las diferencias. En Android nos encontramos con sonido Dolby Atmos, mientras que en el Cyanogen Edition tenemos audio FX. Aquí no varía la calidad de sonido, que es especialmente buena con auriculares, sino la forma de gestionarla, gracias a sus diferentes apps. Si echamos un ojo a las cámaras frontales, vemos que ambas comparten tecnología, sensor de 5 megapíxeles y apertura f2. Lo mismo sucede con las traseras, ambas de 13 megapíxeles con luminosidad de objetivo f2 y que graban vídeo en Full HD. Quizás aquí la interfaz de la cámara del Android Edition nos da una ligera ventaja y es que en este equipo podemos modificar la velocidad de la exposición, un detalle que no es muy importante, pero que los que disfrutan con la fotografía pueden apreciar. En vídeo también encontramos un extra, el modo timelapse que el Cyanogen Edition no tiene. Por último, y si nos centramos estrictamente en el sistema operativo, vemos que el X5 Android cuenta con la versión 5.1 Lollipop, que se actualizará próximamente a la versión 6.0, mientras el Cyanogen Edition dispone de la versión 12.1 del sistema operativo. Con CyanogenOS ya disponemos de algunas ventajas que están en Marshmallow, como puede ser la gestión de permisos a la hora de instalar aplicaciones con Privacy Guard y otras opciones de configuración detallada de seguridad, como el pin aleatorio y privacidad, como la ocultación o protección de carpetas. Otro de los grandes atractivos, sin duda, está en la personalización del dispositivo, que hace que puedas de manera cómoda y fácil tener el smartphone a tu imagen y semejanza. Hasta aquí la comparativa entre estos dos Becu Aquaris X5. El X5 versión Android y el X5 Cyanogen Edition, dos tipos de uso diferentes para un hardware muy avanzado. Si quieres saber más sobre cualquiera de ellos, especialmente sobre CyanogenOS, no dejes de visitar mibecuiyo.com, donde tienes mucha más información para saber qué elegir. ¡Nos vemos en la siguiente película!